Buen día a todos Saluda a tu amigo Aquí el guitarrista Aquí andamos fumigando un poco de Insecticida Para los Algunas plagas, algunos insectos Que tenemos por acá Que tal como se encuentran En ese precioso día En el cual están viendo este video Por aquí en la zona sureste De Veracruz Más exacto aquí en la colonia Basolo del Valle Veracruz, Playa Vicente Pues aquí andamos En la chamba Dándole duro A estos insectos Pues para que nuestros limones Salgan limpios Ya que Como les he comentado en otros videos Nuestros Nuestros limones salen Bastantito manchados Y no sé si nada más a mí O en algunas otras áreas Pero Fíjese que aquí en la zona Aquí en donde tengo este sembradío A mí y a un maestro Que tiene aquí sembrado cerca Como a Como a 300 400 metros Más o menos de aquí Está su limonar también Y a él le pasa Lo mismo que a mí Se le rayan todos Se le manchan todos Muchos nos dicen Que son los trips Y que son El ácaro Ya le hemos fumigado Para el ácaro Para el trips En época de floración Pero Ay hermanitos Nada Nada No se quieren componer Pues aquí la lucha La estamos haciendo Ya 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 estamos Lo que Dios diga Estamos dispuestos A lo que Dios diga Pero Pues Como humanos Como Como trabajadores Que somos del campo Pues siempre nos gustaría Que nos fuera bien ¿Verdad? Y por eso aquí andamos Pues echándole los kilos No nos rajamos No nos rajamos Sino que aquí Le dejamos dando A estos limoncitos Miren Árboles ya de Estos ya son de 3 años Estos arbolitos Tienen 3 años Ya de De vida O de plantados Pues De vida quizás Tenga un poco más Pero de plantados Aquí en la tierra Aquí en este terreno Tienen 3 años Completaditos Y aquí estamos trabajando Con una bomba De 20 litros Una bomba eléctrica La bomba Husky Husky Es la que Traemos ahorita Aquí Y si Es una bomba eléctrica Trabaja muy bien Bajo costo No usamos combustible Sino que usamos Una recarga eléctrica Así que Pues una buena opción También Allá mi amigo Francisco El ingeniero Él está usando Una También es una bomba Eléctrica Pero aquella es una bomba Hyundai Es un poquito más Más reconocida Pero También trabaja Bastante bien Trabaja bastante bien Pues eso es lo que Andamos haciendo Ahorita amigos Coméntenos Que le parece Nuestro trabajo Que le falta De echar Para que se pongan Buenos Ayúdenos Denos unos tips Ahí Algún ingeniero Alguien que Que nos Que nos oriente En esta En este sembradío Ya que si Nos salen Muchísimos rayados No sé si lo puedan Ustedes notar Ahí Mire A ver si lo pueden Notar Ahí Ahí están Mire Esos son Los limoncitos Rayados Este Mire Mire Cómo está Este O este Chiquito Mire Salen Bastante Rayados Incluso Hay hasta Por ejemplo Esto es de Como de un mes Miren cómo están Ya vienen así Ya vienen así Pero Pues bueno Gracias a Dios Dios te bendiga En esta mañana Que tengas un buen Un maravilloso día Dios bendiga Tu vida Tu familia Tus hijos Todo lo que emprendas Sea De mucha bendición Y seas prosperado En todo lo que emprendas Gracias Gracias